Y ya estamos trabajando en vivo con Fernanda Heras, que está junto a nuestro primer invitado de la tarde. Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes. Estamos junto a Juan José Cruces, que es el director de Finanzas, de Investigación de Finanzas de la Universidad de Itela. Bueno, con algunos datos muy interesantes que nos pueden servir para este arranque del segundo semestre, este segundo semestre que se habló tanto. Juan, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por invitarme, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el arranque del segundo semestre. Sí, por favor. Bueno, la novedad de esta semana fue que publicamos el índice de confianza del consumidor, que la Universidad de Itela publica todos los meses desde el año 2001. Y el primer semestre de este año ese índice había caído, y había caído de manera importante. Y hace dos meses se frenó la caída, el mes pasado subió un toquecito, y este mes tuvo una suba importante. Y es una buena noticia, porque es una encuesta que se hace a 1.200 personas en todo el país, donde básicamente se les pregunta cómo ven ellos su situación personal, cómo ven la situación económica general, y si consideran que es un buen momento para comprar electrodomésticos o inmuebles. Juan José, buenas tardes. De esa leuda, Luciana Arias. Vamos a ir, obviamente, con esta cuestión, porque es central, ¿no? Saber qué es lo que está percibiendo la gente. Pero quería consultarte respecto de lo que dijo en el día de hoy el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, respecto del tema ganancias. Dijo, este año se va a estar tratando ganancias. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar y qué podemos esperar respecto de este tema? Mirá, hay una presión fuerte de la población y del arco político, y de alguna manera fue una promesa del gobierno. De campaña. Ser, digamos, reducir la carga de impuestos a las ganancias sobre salarios medios. Sí. Algo de eso ya sucedió. A mí, personalmente, no me parece la mejor idea después del WhatsApp, por decirlo de alguna manera. No me parece una idea maravillosa. En Argentina tenemos un Estado que es muy pesado, es muy costoso, y ¿sabés qué? Financiar un Estado muy costoso requiere poner un impuesto a mucha gente. Entonces, yo creo que el impuesto a las ganancias, con todo lo molesto que es, y hemos conversado previamente en este programa con preguntas de ustedes sobre este tema, con todo lo molesto que es ese impuesto, en definitiva tiene un efecto pedagógico, y es recordarnos que tenemos un Estado que es muy pesado de financiar, requiere poner muchos impuestos. Entonces, de repente la clase media, más que enojarse porque le cobran impuestos a las ganancias sobre el salario para salarios medios, sería más fácil que presione para que bajen el gasto público. Ahora, este año no es el año más adecuado para bajar el gasto público, porque la economía todavía está en recesión, pero una vez que la economía arranque, como sociedad argentina, como sociedad democrática inmadura, creo que tenemos que discutir, sin hipocresía, cuál es el tamaño del Estado que estamos dispuestos a financiar. Ahora, Juan José, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. Pero, a ver, es... Mariana, con vos hablamos de este tema antes. Sí, totalmente. Pero, a ver, pensá lo siguiente, porque hasta es polémico lo que planteás, porque es cierto que el gasto público hay que hacerlo bajar, y si hay una medida de ganancias que beneficia a los trabajadores, ahí el Estado deja de recaudar. Eso está claro. Pero también estamos en un año en el que los salarios no aumentan más del 30% a 32% promedio, y estamos en una inflación anual del 40% a 42%. Por algún lado, hay que buscar algún tipo de balance. No, no, yo te entiendo, pero si el gasto público no se financia con impuestos, entonces se financia con emisión monetaria, que causa más inflación que la que vos ya señalaste, o se financia con deuda externa, y si tomamos mucha deuda externa, al igual que le pasa a cualquier familia, eventualmente esa deuda se hace demasiado grande, terminamos dependiendo excesivamente del mercado financiero internacional, el cual tiene la misma estabilidad que un chico de 15 años en su primera fiesta. O sea, es tremendamente volátil ese mercado, y no es que uno puede descontar que siempre va a haber financiamiento abundante para Argentina. Hoy lo hay, pero si mañana se corta, y ahí tenemos un problema. Entonces, al igual que hace cualquier familia en Argentina, tenemos que tener esta discusión áspera. Insisto, el momento para tener esa discusión no es ahora, pero lo que nos molesta a los miembros de la clase media, con salarios medios, el impuesto a las ganancias, en definitiva es el reflejo de que tenemos un tamaño del Estado que ha crecido muchísimo en los últimos años, y que nos cuesta financiar. Es cierto que hay que financiar un Estado grande. Yo reconozco que es antipático, y no me enojo si te enoja mi comentario, pero es el problema cuando uno... Sí, te pregunto, Juan José, en esta misma línea que vos estás argumentando, digo, ¿por qué si los empleados medios, como vos bien señalás, y no la renta financiera, o no las mineras, que obtuvieron un gran beneficio a principio del gobierno actual? Bueno, el campo también lo obtuvo, pero entendemos que puede llegar a ser un motor de productividad. Digo, ¿por qué esos sectores sí, digamos, no pagan impuestos, y aquel que puede contribuir, si se quiere, al consumo, los está pagando de esta manera? Mira, es muy atinada y muy oportuna tu pregunta. Efectivamente, Argentina necesita un nuevo pacto fiscal. La generación que nos precedió, digamos, yo tengo 50 años, la gente un poquito más grande que yo, su gran contribución a la institucionalidad argentina fue la transición democrática. Nuestra generación, yo creo que la tarea para los próximos 15, 20 años es construir un Estado sostenible. Un Estado que tenga un nivel de gastos y un nivel de impuestos que consideremos a la vez justo, por ahí tomando varias de las sugerencias que vos acabas de hacer, pero que por otra parte nos alcance para pagar los gastos. Que es lo mismo que le pasa a cualquier familia argentina. Las familias argentinas no tienen mucha deuda. Cuando los argentinos se están pasando de rosca con sus gastos a nivel familiar, enseguida, dicen, viste, se miran a la cara, mi amor, mi amor, ¿qué tenemos que hacer? Y a la larga se ponen de acuerdo con más o menos pelea para bajar el gasto, para que sea un nivel de gasto sostenible. Eso que hacemos también a nivel de familias, cuando ya somos un consorcio, un club de fútbol, o mucho más el Estado Nacional, no. Parece que si tenemos un amigo en el Estado, tiene la obligación de contratar a cuanto familiar y productivo tengamos. Bueno, eso no se puede financiar. La única manera de financiar es terminar cobrando el impuesto hasta las piedras y a los sueños para poder financiar eso. Eso es demasiado grande. ¿Cómo te va? Ahora, que Argentina necesita una reforma fiscal integral, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Respecto de las mineras y el campo, mirá, estuve en Villa María el fin de semana. Te hice una diferencia igual, ¿eh? ¿Tuve de vacaciones? Sí, no, te hice una diferenciación. Una cosa es cobrarle al campo, que puede llegar a ser como motor productivo, digamos, de este nuevo modelo. Y otra cosa es a la renta, a las mineras, ¿no? Te hice la distinción. Simplemente aclararte eso. Mirá, te quería contar, justo por eso. Me fui de vacaciones de invierno, estuvimos con la familia en San Juan, el Valle de Calingasta, una zona hermosa, y luego en la zona de Rodeo, donde está la Barrick, y luego estuvimos en el Parque Chihuahua. Una zona hermosa, le recomiendo a cualquiera que pueda ir, realmente unas bellezas naturales que nos ha regalado ser parte de este hermoso país. Ahora, lo que vi ahí es que el único demandante importante de trabajo privado son las mineras. Y cuando hablas con la gente que está por ahí, te dice, mirá, acá la fruta era importante antes, pero eso se ha muerto, y estamos todos viviendo de changa del Estado, con contratos o las mineras. Y cuando hablas con la gente, noté dos comportamientos muy distintos. En Hachal, mucha mala onda con las mineras. En Rodeo, que es la zona que está la Barrick, noté muy buena onda en general en la población con la minería. ¿Por qué el gobierno bajó las retenciones a las mineras? Hasta donde yo entiendo, es porque las inversiones que fueron hechas en Argentina, en minería, fueran hechas dentro de un marco legal que era una ley de estabilidad tributaria. Y en el kirchnerismo se alteró esa ley. Ahora, si vos invertís tu plata bajo ciertas normas contractuales, no te gusta que después te pongan un impuesto una vez que ya invertiste tu plata. Hasta donde yo entiendo, no soy un experto en minería, pero hasta donde yo entiendo, lo que ha hecho el gobierno fue simplemente retrotraerse a la situación inicial con la cual se hicieron esas inversiones. Naturalmente que uno piensa en minera rica... Te escucho, sí, absolutamente. Perdóname, porque nos estamos yendo a una conversación, yo te escucho atentamente, pero algo que dijiste que no concuerdo. Te saludo a Carlos Salerno, buenas tardes. Dijiste que la familia se puede poner de acuerdo hoy y tironearse un poco y discutir y pelearse y acomodar los números en casa. Y tenemos mucha gente viéndonos del otro lado, y te puedo asegurar que hoy no es la realidad, por lo menos de la gran mayoría de Argentina. Hoy la gente se puede tironear, se puede pelear en el matrimonio, puede llegar a decir, aflojemos acá, aflojemos allá, y así todo no se llega a fin de mes, Juan José. Y el hecho de ganancias, de compensar un poco la clase media, que es la que está pagando los platos rotos, porque no agarra nada en el medio, porque no agarra ninguna tarifa social, ni la sube más barata, ni nada, tiene que tener algún beneficio. Entonces, cuando vos hablás de un matrimonio que se pelea y acomoda la cifra en casa, o el número para llegar a fin de mes, eso hoy no está pasando. Por ahí yo no comuniqué bien lo que quería decir. Lo que yo quise decir es que históricamente, en Argentina, las familias no tienen un alto grado de endeudamiento. Las familias, de alguna manera, logran ponerse de acuerdo o reduciendo gastos o incrementando ingresos para financiar con los ingresos de la familia los gastos que tienen. Y esto ha sido la tradición histórica. Históricamente, en Argentina, las familias, a diferencia de otros países, las familias tienen más deuda, como ser en Chile o como ser en países desarrollados. En Argentina, normalmente, las familias no tienen mucha deuda. Yo quise decir eso. Estoy de acuerdo contigo en que este semestre ha sido muy duro sobre la clase media, sobre todo que tiene menos asistencia del Estado, porque el gobierno ha tenido algunos reflejos de proveer asistencia a gente que está en la parte más baja de la pirámide. El otro día... Los que integramos la clase media hemos tenido un ajuste duro y estoy de acuerdo con vos. Yo no estoy en el gobierno. No, pero te quiero apuntar algo. Digo, el otro día fui al Mercado Central, les cuento, fui al Mercado Central un martes a hacer una nota para el canal, y la misma gente del Mercado Central me decía no podemos creer la cantidad de gente que está viniendo. Es increíble, los días de semana había gente, pero abren todos los puestos porque se desborda de gente, ¿sabes por qué es eso? Porque la gente no está llegando a fin de mes ni siquiera a comprar los alimentos básicos. No están comprando verdura en el barrio. Una señora de Capital me decía no compro verdura en mi barrio porque un kilo de morrones me sale 100 pesos. Sí, o 120. Y ni hablemos de la luz y el gas. Lo dejo de lado en todo este lío, ¿no, Juan José? No, está bien, yo te insisto, yo no hice la política económica, yo no estoy en el gobierno, por ahí no soy la persona para pedirle que defienda. Yo simplemente trato de describir una situación. Yo mismo, a través de un conocido, me trae verdura del Mercado Central todos los viernes. Le mando un email con... Sí, y se ponen de acuerdo. Bueno, vos estás en la suma del resto que va haciendo la compra comunitaria o la compra colectiva, donde va uno y va comprando para el grupo familiar o para los amigos. Ese fenómeno también se viene dando en los últimos tiempos. El tema es la oportunidad para hacer algunos tipos de anuncios. El tema del aceite, ahora que el fideicomiso sigue, que están haciendo acuerdos. Estamos volviendo a los acuerdos de precios en su momento de Guillermo Moreno con este tema del 6% del aceite para agosto y escalonado 30% a fin de año. ¿Estamos volviendo a ese tipo de políticas o no? Bueno, efectivamente hay muchos analistas que consideran que el gobierno está haciendo demasiado continuismo de la política anterior. Yo insisto, yo no estoy en el gobierno. Mi percepción particular, en línea con las preguntas o con el espíritu que está detrás de las preguntas que ustedes muy legítimamente me hacen, mi interpretación particular es que estamos enfrentando un periodo de transición que es difícil. Es difícil donde los resultados de lo nuevo todavía no se están viendo y tampoco tenés la bonanza de lo viejo. Entonces estás como, viste, cuando decidiste hacer una obra en tu casa. Tú decidiste, por ejemplo, reformar la cocina porque había cosas que no te gustaban de la cocina. Ahora, el mes en el cual está la obra y tenés a los albañiles picando, te arrepentís y decís, Dios mío, ¿en qué me metí? Porque yo por lo menos tenía una cocina que más o menos andaba y ahora tengo un flor de despiole. Y estamos en esa transición. Si me preguntás mi opinión particular, yo creo que en general el viraje de política económica que ha hecho el gobierno es conducente a mayor crecimiento y a un mayor bienestar y más sostenible. Ahora, venimos de una época... Sí, me sumo a la pregunta. Digo, Mariana y yo estábamos, nos leímos la mente, porque preguntábamos las dos casi en simultáneo ¿cuándo lo vamos a ver reflejado? ¿Para cuándo? Porque nos dijeron segundo semestre, ahora nos dicen última mitad del año o en realidad último trimestre del año, quizás principios del año que viene. ¿Vos cuándo lo ves? Mira, la encuesta nuestra de confianza del consumidor sugiere que preguntándole a la gente en una encuesta telefónica anónima 1.200 casos, lo que los estadísticos dicen que es una muestra representativa, bueno, con esos 1.200 casos la gente nos está diciendo que este mes siente mucho más confianza en la recuperación económica que el mes pasado. Y que este número, que venía cayendo muy fuerte en línea con lo que está implícito en vuestras preguntas, esto venía cayendo muy fuerte y esto se está recuperando. Ahora, déjame que te cuente, porque a la vuelta de San Juan paré en Villa María. Villa María, sábado pasado a la noche. Fuimos a tres restaurantes que nos rebotaron porque no había lugar. Estaban tres restaurantes lindos ahí en Villa María, el Club Italiano y unos, digamos, normales, de normales a lindos. En tres restaurantes nos rebotaron a un grupo de tres, papá, mamá e hija, porque no tenían lugar. Entonces noto que la pampa húmeda, la parte agrícola del país, está recuperando y se está alargando a sembrar. Me contaba, también siente del campo, Roque Basali, un productor de cosechadoras de firmats, volvió a tomar un turno de ocho horas que hacía mucho que lo tenía interrumpido. Está bien, eso en el sector agro, pero si vos te vas a las grandes urbes y todo lo que es el Gran Rosario o con Urbano y Provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que quien estaba con bajos recursos ahora tiene cada vez menos. Pareciera que esta etapa política económica a quien termina afectando más es al que había asomado un poco la cabeza y ahora o no tiene trabajo o se perdieron 100.000 puestos de trabajo en blanco. Estos son datos del Ministerio de Trabajo en los últimos seis meses y son los más vulnerables. Me parece que es esa la otra realidad a esta de el que clase media o media alta que tiene un trabajo en blanco se restrinja con alguna cosa. Me parece que hay como dos realidades que estamos atravesando muy distintas. Sí, tenés razón. Mirá, la salida del populismo es tremendamente difícil para cualquier sociedad. Permitime que cuente muy brevemente qué significa en términos económicos el populismo. Yo de chiquito tenía gallinas ponedoras y las gallinas ponedoras fueron grandes profesoras de economía política porque cada gallina pone un huevo por día. Entonces, si una familia tiene 10 gallinas lo que puede consumir son 10 huevos por día y eso es para que el consumo ni suba ni baje en el tiempo. Ahora, ¿qué significa el populismo? El populismo significa que un buen día le cortás el gañote a una gallina y te haces un puchero y es una alta fiesta, acostumbrado a comer 10 huevos por día. Te comes los 10 huevos y luego una gallina al puchero y estás muy bien. ¿Y cuándo nos comimos la gallina en el puchero? ¿Cuál es el problema con esa política? ¿Cómo? ¿Cuándo nos comimos la gallina en el puchero? Y la gallina en el puchero nos la comimos entre 2005 y 2015 nos comimos la gallina del puchero y como se notaba que estaba bajando la cantidad de gallinas entonces intervinieron en el INDEC para que no se note y entonces, por ejemplo, cayeron las reservas de petróleo, no hubo nuevas inversiones en distribución eléctrica o de gas y nos fuimos comiendo el stock de capital nos comimos yo me acuerdo cuando para pisar el precio interno de la carne hacían bajar embarques que estaban destinados a ir a Europa ¿saben lo que cuesta conseguir que una cadena de supermercados en Europa te compre carne argentina? Bueno, para bajar el precio interno forzaban a que esas empresas no exporten eso nos dio un bienestar como vos bien decís la familia argentina típica de clase media te lo digo sin pelos en la lengua este semestre la familia típica está peor que hace 3 años y de clase baja también en la clase baja el gobierno ha tenido los reflejos de suplementar un poco con transferencias del Ministerio de Desarrollo Social pero la transición digamos a la salida del populismo es traumática para cualquier sociedad Juan José yo creo que eso de alguna manera explica por qué el gobierno está siendo tan gradualista te quiero preguntar si vos hubieras asesorado al presidente decir que el año que viene con su mejor tino y con las mejores ganas por supuesto Macri le dijo a Fantino hombre de la casa que el año que viene va a estar alrededor del 20% todos sabemos y lo hemos hablado estos últimos 6 meses cómo han recibido el país se recibió en un estado muy delicado en terapia intensiva eso es cierto ahora vamos para adelante el presidente dice el año que viene vamos a estar alrededor del 20% y ya estamos terminando un año alrededor del 45% está bien que diga un número es correcto que diga un número porque puede llegar a perder y es un año electoral digo perder en el número que no sea el correcto si es difícil si el consejo que yo le hubiese dado al presidente no des un número pero lo que hay una enorme presión de la opinión pública y de y de la prensa y de la gente en general para que el presidente marque un rumbo decime para donde estamos yendo decime que es lo que estamos esperando pero el número sabes también quien lo había dado más allá del presente primero yo creo que el que primero lo dio fue Prat-Gay cuando habló de una inflación del 25% claro no es que le quiero sacar las culpas a Macri pero en realidad el primero que lo habló fue Prat-Gay después fue el mismo Prat-Gay que dice que va a ser del 42% que confirmó que era del 42% interanual junio pero el primero fue Prat-Gay que habló de una expectativa del 25% para fin de año cosa que no se va a dar si te cuento un poco lo que está detrás de eso el de Prat-Gay dijo eso en enero me cuenta acá Fernanda que era justo el día de su cumpleaños así que este y efectivamente el pronóstico que él hizo para este año no se va a cumplir la inflación va a ser bastante más alta te cuento un poquito de donde viene el número de 20 que dijo el presidente el Banco Central hace una encuesta entre los agentes económicos y los consultores y le pregunta qué es lo que esperan de inflación para diciembre de este año y el número que el mercado está esperando para diciembre es un número concordante con que el año que viene la inflación sea el 20 ahora si será o no del 20 bueno Dios proveerá veremos pero déjame que te cuente por qué el gobierno está tratando de poner estos mojones digamos estos señaladores estas balizas en la ruta porque el gobierno tiene en la cabeza que correctamente creo yo que el gobierno influye en la opinión pública y influye en cómo los agentes económicos vos, yo, nosotros cuando pensamos a dónde nos vamos de vacaciones si nos vamos de vacaciones si tenemos que de repente laburar un poco más o si de repente tenemos que bajar algún gasto el gobierno de alguna manera coordina las expectativas de los agentes económicos y eso es una acción benéfica que puede hacer el Estado y en el esquema en el cual estamos yendo en términos de política monetaria lo que hace el Banco Central es un esquema que se llama metas de inflación donde es muy útil que el gobierno de alguna manera ponga este balizamiento de la ruta para que nos movamos en cierto rango alrededor de ese número eso hace que los ajustes sean menos costosos totalmente pero Juan José que nos coordinemos mejor entre las personas y me queda claro lo que planteas pero si vos me queda claro lo que planteas pero si vos pones metas o mojones pero después en el día a día no haces ciertas prácticas para poder llegar a esas metas va a ser difícil el mejor ejemplo es se disparan los precios los aceiteros te hablan de que aumenta el precio del aceite se disparan los comercios por si las dudas y después tenés que buscarle un tope o sea ahí en el medio hay algo que vos ponés las balizas pero nunca llega el que te viene a cambiar la rueda de auxilio es correcto bueno mirá cuando uno estudia economía en el primer curso de economía en la primera clase te dicen la política económica nunca cosecha un lecho de rosas esa frase es de Juan Surruil que fue el primer ministro de economía del expresidente Raúl Alfonsín hacer política económica es difícil porque lidiás con tensiones lidiás con una ambición absolutamente legítima de todos los miembros de la sociedad de vivir un poco mejor uno tiene sus propios ideología o principios éticos que dice y bueno todos quieren estar mejor yo prefiero que estén un poco mejor los que menos tienen porque son gente que tuvo menos suerte en una repartija de oportunidades iniciales en la vida que normalmente es muy injusta en cualquier sociedad la repartija de oportunidades iniciales no es ecuánime en la vida entonces uno tiene un corazoncito de decir bueno esta vida justifica ser vivida en la medida en que yo pueda ayudar a que gente que tuvo mala suerte en la repartija inicial de oportunidades en la vida pueda estar un poco mejor y trata desde el punto de vista de política económica por lo menos desde mi sesgo ideológico tratar de que esa gente esté mejor pero hay algunas restricciones en la organización de la economía que son restricciones inviolables parecidas a las leyes de la física el agua cae de arriba para abajo si vos tenés cierto nivel de gasto público tenés que financiarlo con impuestos en promedio no podés estar perpetuamente en déficit fiscal y si vos le pones una pistola en la cabeza a los empresarios para que te vendan a bajo precio los tipos se van a otro lado y te termina pasando lo que pasa en Venezuela José el modelo de pensamiento que creo yo inspira la filosofía del gobierno perdón te quiero hacer un aporte de eso que dijiste el modelo de pensamiento que yo creo que inspira la filosofía del gobierno es que en la medida en que podamos hacer que sea ventajoso para las personas como ustedes y como yo el ahorro que podamos tratar de generar de alguna manera termine siendo canalizado una inversión productiva eso crea un puesto de trabajo crea riqueza y a la larga hace que estemos todos mejor esa fue de alguna manera la experiencia de China a partir de las reformas del año 75 77 y ha hecho ha generado un enorme crecimiento en el mundo pero dejame preguntarte sobre esto que estabas hablando de los puestos de trabajo porque ayer me apuntaban que lamentablemente el sector de la construcción cayó con respecto inclusive al mes anterior pero me decían y acá el dato que te pregunto si podés ampliármelo que creció la aprobación de habilitación de obra o sea que lo que viene a futuro en el sector es bueno sí creció respecto de niveles muy bajos ahí sobre el tema de la construcción yo tengo una visión que discrepa un poco del consenso del mercado yo creo que el boom inmobiliario que tuvimos durante el kirchnerismo bueno básicamente fue porque estaba la confianza totalmente rota y el único contrato en el cual la gente cree en argentina es la inversión inmobiliaria el problema de eso es que nos terminó poniendo un precio de la vivienda que es absolutamente inaccesible para la clase media que aspira legítimamente a ser propietario del lugar en que vive algo de lo cual los argentinos estábamos históricamente muy orgullosos mi sugerencia a cualquier inversor inmobiliario es aprovecha para vender porque estos precios son altísimos y si se llegan a caer si se llegan a caer vas a haber hecho un mal negocio aprovecha para vender y de paso aprovecha para vender de tu corazón mira invertís en un bono público que te paga mucho más que la renta por alquiler y ayudando a que más gente acceda a la propiedad de la vivienda pará pará porque estás dejando un título muy importante vos me decís que yo tengo un departamento ahora me recomendás que lo venda ahora porque se puede caer ese precio yo lo que estoy diciendo es que si vos sos inversor no si es tu casa pero si vos sos un inversor que tiene 5 me decís lo vendo ahora yo te digo este precio es muy bueno yo que vos lo vendo bueno es un título que está dejando los bonos públicos pagan una renta mayor que la renta por alquiler hoy un departamento dos ambientes en capital federal dos ambientes no baja de 100 mil dólares no baja de 100 mil dólares o sea un millón 400 mil pesos aproximadamente un poco más en realidad un millón 500 mil pesos quizá quizá si tenés el 20% con un crédito hipotecario podés comprártelo pero de esos 100 mil dólares vos me decís que dentro de un año puede estar no sé 80 mil dólares puede bajar no yo no estoy haciendo un pronóstico porque hacer pronósticos en economía y sobre todo en mercados de capital es endiabladamente difícil y yo no soy gurú yo soy un estudioso de la economía lo que sí digo que algo esté muy alto no implica necesariamente que vaya a bajar dentro de un año pero si vos sos un inversor inmobiliar y me pedís un consejo lo que yo te voy a decir es aprovechar para vender que es un muy buen momento para vender Juan José quería preguntarte eso no implica decir que dentro de un año va a estar muy barato pero implica que está anormalmente caro lo que pasa es que los precios anormalmente caros en economía pueden durar mucho tiempo sin que la mano invisible de Adam Smith haga su trabajo de que bajen como vinieron haciendo en estos últimos años quería consultarte por algo que tiene que ver con un informe que ustedes hicieron desde tu consultora que decía respecto digamos del tema de cómo aumentó en el último tiempo el último mes puntualmente el índice de confianza del consumidor 6,8% digo cómo se condice esto con lo que notamos efectivamente en el mercado que es la baja del consumo cómo se explica bueno mira ese índice para tener una idea ese índice este mes tuvo un valor de 45 la escala de ese índice va de 0 a 100 el valor mínimo de los últimos 4 años fue 33 y el valor máximo fue 60 que fue en noviembre del año pasado en las elecciones y ahora estamos en 45 que es como un punto equidistante ¿qué mide ese índice? básicamente le pregunta a la gente si es optimista respecto del futuro de su situación personal o de la situación de la economía en general y si tiene ganas de comprar automóviles electrodomésticos o un inmueble si tiene está dispuesto digamos si le parece un buen momento para comprar y ese índice este mes reflejó 45 recuperándose de manera importante del valor del mes pasado y del mes anterior durante el segundo trimestre de este año este índice tuvo una caída importante digamos entre febrero y mayo tuvo una caída importante lo que este índice refleja más allá de los titulares de los diarios lo que este índice refleja es que la gente acusó un cimbronazo de que le aprieta el zapato pero que ahora tiene mucha más confianza que la que tenía el mes pasado y déjame que te lo complemente con otro estudio que estuve haciendo a raíz de una pregunta que me hizo un colega de ustedes en un reportaje que es la confianza en el gobierno la gente efectivamente siente que le aprieta el zapato y ustedes digamos las preguntas de ustedes están todas alineadas en ese sentido y la gente siente eso sin embargo la gente tiene un enorme nivel en la confianza del gobierno de que va a poder resolver esta situación y ese es un gran cheque en blanco que está teniendo la administración de Cambiemos y ojalá que lo sepan aprovechar y que puedan confirmar esa ilusión que tiene la gente Juan Cruz muchísimas gracias por tu tiempo aquí en esta segunda tarde y por supuesto también gracias a Fernanda Heras un abrazo muchísimas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego